Hola chicos, buenos días. Hoy, martes 2 de junio, vamos a trabajar en una clase Zoom, pero antes tenemos que saber de qué tema, de lengua. Miren, tenemos aquí palabras y las imágenes. El tema de hoy dice sílaba tónica. Vamos a ver aquí, tenemos jirafa, una palabra que tiene tres sílabas. Tama, dos sílabas. Playa, dos sílabas. Dragón, dos sílabas. Papá, dos sílabas. Saco, dos sílabas. Pulpo, dos sílabas. Prisionero, cuatro sílabas. Bruja, dos sílabas. Cocinero, cuatro sílabas. Cartero, tres sílabas. Y globos. Como nos pudimos dar cuenta, en todas las palabras hay una sílaba que está encerrada y la sílaba que está encerrada es la que tenía mayor fuerza de voz. Entonces, esa sílaba tiene el nombre de sílaba tónica. Es una sílaba que se la conoce también como sílaba fuerte, porque es la que se pronuncia con mayor fuerza de voz que las otras. Entonces, miren, todas están encerradas la sílaba tónica porque es la que se pronuncia con mayor fuerza de voz. En cada palabra solo existe una sílaba tónica. Y en el caso de que tengamos palabras con tilde, como dragón y papá, ya sabemos cuál es la sílaba tónica, la que lleva la tilde. Pero para descubrir cuando no haya tilde, debemos dar los golpecitos de voz y descubrir cuál es la sílaba tónica, la que lleva la mayor fuerza de voz en una palabra. Ahora, seguimos con matemática y en matemática vamos a trabajar las multiplicaciones. Y tenemos ahí la multiplicación en forma geométrica y en forma grupal. Miren, en forma grupal y en forma geométrica. Aquí, en forma geométrica, dice que tenemos filas y que tenemos columnas. Entonces, yo ya tengo hecho, pero voy a volver a hacer nuevamente para que usted entienda. Dice cuatro veces dos. Dos significa que yo voy a hacer, miren aquí, cuatro, cuatro filas. Una, dos, tres y cuatro. Siempre el primer factor me indica las filas. Las filas van de izquierda a derecha y las columnas van de arriba a abajo. El segundo factor me indica las columnas. Voy a hacer otra columna porque ya tengo una. Entonces, dos, dos, dos y dos. Ahora yo voy a ver si es que se cumple lo que le dije antes. Tiene que haber cuatro filas. Entonces, las filas, acuérdese que iba de izquierda a derecha. Una, dos, tres y cuatro. Y tiene que haber dos columnas. Una y dos. Ahora voy a contar cuántos cuadrados hay. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Quiere decir que cuatro veces dos es igual a ocho. Y ese es el proceso para entender de dónde viene la multiplicación. Porque la multiplicación es una suma corta. Pero, ¿de dónde sale? Entonces, cuatro veces, mire, una, dos, tres, cuatro filas de dos columnas me da ocho. En el siguiente ejemplo, tenemos tres veces seis. Significa que yo tengo que hacer una, dos y tres filas. Y ahora el segundo factor me dice que seis columnas. Entonces, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Siguiente igual, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y otra columna, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, mire, se cumple. Hay tres filas y seis columnas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora vamos a contar cuántos cuadraditos hay para descubrir cuánto es tres veces seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Tres veces seis es igual a dieciocho. Y en el último ejemplo, dice que tengo que hacer diez veces dos. O sea, diez filas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y el segundo factor me está explicando las columnas. Dos columnas. Como ya está una, yo le hago la otra, la otra, hasta formar dos columnas. Miren, miren. Y ahora sí vamos a ver si es que se cumple. Hay diez filas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y dos columnas. Lo que me da veinte. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho. Y veinte. Esta es la forma geométrica. Recuerde, la forma geométrica tiene filas que van de izquierda a derecha y tiene columnas que van de arriba a abajo. Y la segunda forma de multiplicar es la forma grupal. Como ustedes pueden ver, grupal viene de grupos. Y aquí me está diciendo cuatro veces dos. El primer factor me indica que tengo que hacer cuatro grupos. Uno, dos, tres y cuatro. Y que en cada grupo tengo que poner dos elementos. Entonces sí, están dos, están dos, están dos y están dos. Ahora cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Cuánto ha sido cuatro veces dos? Ocho. Siguiente ejemplo. Me dice tres veces seis. El primer factor me indica los grupos. Uno, dos y tres. El segundo factor me indica cuántos elementos. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el segundo grupo seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en el tercer grupo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres veces seis es igual a dieciocho. O contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Siguiente. Diez grupos. Porque el primer factor me indica los grupos. Tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez grupos. El segundo factor me indica los elementos. En cada grupo hay dos elementos. Miren. Ahora cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Y así es como aprendemos a multiplicar. ¿De dónde viene la multiplicación? Porque sí es cierto que la multiplicación debe estar en nuestra cabecita. ¿Pero de dónde sale? Aquí está, que es una suma corta. ¿Listo, chicos? Entonces, a las diez y treinta nos encontramos en la clase Zoom para formar la serie del cuatro en forma geométrica. ¡Chao!